Maravilloso Jesús, nuestro hermano Geuri, Aleluya, Gloria a Dios Aleluya, siéntese un minuto hermano, Gloria a Dios, que obedece el Señor ¿Cuándo están contentos de estar en la presencia de Dios? La Biblia dice que en su presencia ahí hay plenitud de gozo, Amén Diga conmigo plenitud de gozo Que obedece el Señor Ok, si usted quiere que el Señor le hable, acompáñeme en oración diciendo Padre en el nombre de Jesús, dame la actitud correcta para recibir tu palabra Y que esta palabra caiga en buena tierra y produzca fruto al ciento por uno En el nombre de Jesús, Amén Amén Ok, vaya conmigo a segunda de crónicas, capítulo 15 Ok, si usted lo tiene, diga un Amén Y yo le leo Quede ese sentado Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Asarías, hijo de Obete Encuentro del Rey Asa Y le digo, oídme Asa Y todo Judá y Benjamín Jehová estará con vosotros, si vosotros estuvierais con él Y si le buscares, será hallado de vosotros Si le dejáres, él también os dejará Muchos días Diga conmigo, muchos días Muchos días Díganlo, muchos días Muchos días Ok Muchos días Ha estado Israel Sin verdadero Dios Díganlo, sin verdadero Dios Sin verdadero Dios Ahora, díganle a usted a su lado Sin verdadero Dios Sin verdadero Dios No, 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 no Es con Miren mis gestos Sin verdadero Dios Sin verdadero Dios Ok, perfecto Y sin sacerdote Que enseñara Y sin ley Tres cosas, no tenía Tres cosas No tenía al verdadero No tenía sacerdote Que enseñara Y que faltaba más Ley Pero cuando en su tribulación Se convirtieron a Jehová Dios de Israel Y le buscaron Él fue Hallado De ellos Amén Ok, ya oramos Así que yo solamente me presento en oración Y ustedes dan gracias a Dios por estar en este lugar Señor, me presento en oración Ante ti estoy La juventud de la roca eterna Señor Está en este lugar Para ser bendecido Señor Yo creo que hemos tenido un tiempo maravilloso Pero Yo voy por más Voy por más Y mientras tenga el chance De estar en este lugar Quiero más Yo sé que la gloria de ayer No se compara con la que hoy puede descender Eso es lo que me impresiona De ti Señor Que siempre tienes más para dar Que lo que yo tengo para pedir Eres impresionante Eres admirable Por eso Tú eres digno Tú eres digno Señor Gracias En el nombre de Jesús Amén Él es digno Amén Usted sabe que una persona Una persona que es digna Es una persona que hizo algo que otros no podían hacer Así que Jesús tiene un título que nadie puede tener Él es digno Porque Él dejó su trono de gloria Y nadie lo pudo dejar Dejó su trono de gloria Dejó el cielo Dejó toda la comodidad del cielo Dejó Siendo Dios Se humanó Bajó Descendió hasta lo sumo Hasta meterse en un cuerpo de carne Y no solamente eso Sino que sufrió la peor de las muertes Sufrió la peor humillación De quienes no tenían autoridad para hacerlo Y aún así Dice la Biblia que entregó su vida Él No se la quitaron Sino que le entregó Voluntariamente le entregó Entonces dice Por eso la Biblia dice que el Padre entonces Le levantó de entre los muertos Y ahora Él tiene un nombre Que es sobre todo un hombre Ahora Él es Rey de Reyes Por eso nosotros podemos decir Que Él es digno En el cielo Juan estaba llorando Ustedes recuerdan que hubo En el cielo no hay silencio Diga conmigo En el cielo no hay silencio En el cielo no se hace silencio Porque hay ancianos Hay 24 ancianos Hay ángeles Hay querubines Hay serafines Que están preparados para la alabanza Y ellos están eternamente Constantemente Dicen Santo 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 No hay silencio en el cielo En el cielo no es como aquí Que a veces estamos apagados Porque la circunstancia O el crimen está muy frío O caliente Y de repente estamos callados No, no En el cielo constantemente La gloria de Dios Inspira alabanza No es que Dios dice Tienen que alabarme No, no Es que ellos no pueden estar En la presencia de Dios Y no alabarle Es que la alabanza Es algo espontáneo Usted no ha estado En la presencia de Dios Y usted está cansado Y de repente Como que quiere Dejarse callado Y quiere decir Tú eres santo Porque la presencia de Dios Produce alabanza No es que yo quiera alabarle No, no, no Yo no quiero alabarle Yo estoy cansado Yo me siento mal Pero cuando estoy en su presencia Hay plenitud de gozo Y entonces sale alabanza Sale adoración Y la gente dice ¿Por qué tú estás adorando? Si te estás yendo mal Si no tienes trabajo Lo que pasa es que Cuando estoy en su presencia Algo se produce Que rompe Algo se produce Alguien está aquí Alguien está aquí Dígame amén con violencia Los hombres saben De lo que estamos hablando ¿Si o no? Si El corillo de aquí adelante Lo dijo amén ¿Qué fue? Amén Dígame amén con violencia Amén ¿Se da cuenta? Entonces cuando Cuando usted está En la presencia de Dios Hermano A veces usted Quiere quedarse callado Pero usted ha escuchado Una canción que dice Dígame como que No te puedo mirar No te puedo tocar No ha llegado el momento Pero yo no sé Que es lo que tiene Tu presencia Pero que cuando me toca Como que tengo que llorar Cantar, reír, brincar, saltar Como que Yo a veces hermano Cuando veo la gloria de Dios Que desciende de la iglesia Que desciende de los servicios Digo yo Yo dejo entre Yo digo no Pero esa gente Están en otro planeta Ellos están aquí Ahora mismo Pero están en otro planeta Porque es que la presencia De hermano Uno tiene como que Yo veo gente que Que cuando la presencia de Dios Comienza Eso es lo mínimo Usted no viste a gente Que la presencia de Dios Cuando desciende Gente se cae Eso es bíblico hermano Eso es bíblico Que se caiga la gente ¿Sabe por qué? Porque Isaías Cuando experimentó la gloria Dice el hombre Que cayó como muerto Es aquí Él cayó temblando De rodillas hermano Esos son solamente Manifestación De la presencia de Dios Es que tu cuerpo A veces Tú no tienes tristeza Y comienzas a llorar Es que tu cuerpo No soporta la gloria Que está cayendo Y tu cuerpo Comienza a manifestarse De una manera Algunos hacen así Otros hacen así Otros comienzan a llorar Porque el cuerpo No soporta la gloria Que está cayendo Y yo desde que En este campamento Siento una gloria Que me hace llorar Me hace reír Me hace cantar ¿Alguien siente esa gloria? ¿Alguien siente esa gloria? ¿Alguien quiere más De esa gloria? Yo no sé hermano Como gente que se cree Como que no Como que no con ellos Yo digo no, 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 no Este debe ser de Marte Este debe ser de Marte De Júpiter Hermano Porque la gente de la tierra No soporta tanta gloria Pero hermano Cuando usted lo recuerda Cuando Pablo hermano Experimentó la gloria de Dios Que se le apareció La gloria de Dios Se le apareció La gloria de Dios En forma de una luz Y llegó la gloria Y yo no sé Si andaba en un camello Si andaba a pie Yo sé que Que cayó en el suelo hermano Y ahí Ahí tú sabes que Saulo Diga conmigo Respiraba Dígala fuerte Respiraba Respiraba Amenaza Él no respiraba oxígeno Según Según hecho capítulo 8 Para lo que sabe Para lo que le gusta Buscar Biblia Según capítulo 8 Del libro de Hechos Dice la Biblia Dice la Biblia Que él respiraba Saulo respiraba amenaza No era oxígeno Ese hombre cuando respira Había amenaza Lo voy a matar Lo voy a crucificar Ay lo voy a matar Respiraba amenaza Hay gente Hay gente que contra de ti Respira amenaza Hay gente que en contra De lo que tú tienes Respira amenaza Hay gente que en contra De lo que tú portas Respiran amenaza No soportan lo que tienes Y la gente dice ¿Y qué yo te hice? No es lo que tú le hiciste No es lo que tú no le has hecho nada Lo que pasa es que Lo que tú portas Ellos no lo soportan Entonces Por eso se levantan Porque no entiendan Lo que tienes No entiendan Lo que portas No es contra ti Que se levantan Es contra lo que Dios Se porta en ti Que se levantan Y dice la Biblia Que respiraba amenaza Entonces se le aparece La gloria de Dios Y cuando aparece La gloria de Dios Hermano Él dice la Biblia Que cayó temblando Y temeroso Y le dijo Señor ¿Qué tú quieres que haga? Yo le digo Señor Pero Saulo se convirtió En un segundo Le voy a decir Una cosa a ustedes Miren Para Dios transformar Una gente Necesita solamente Un segundo Es que ese abarmo Es muy difícil Esa persona Es muy difícil Señores Se abarmo Mataba gente Lo crucificaba Y lo arrastraba Y le tiraba piedra Y respiraba amenaza O sea que era un sicario Y en un segundo Se encuentra con la gloria Y sale Ay Dios mío Ay Dios mío Y se le cayó El maquillaje Así como a la mujer Cuando se le Ay Dios ¿Qué tú quieres que yo haga? Dime Ay Dios Hermano Yo le tiraba piedra A la iglesia Y en un segundo En un segundo hermano Cuando me encontré Con la gloria Estaba yo Ay Dios ¿Qué tú quieres que yo haga? Es que la gloria De Dios transforma La gloria de Dios Impacta Y cuando la gloria De Dios Hermano llega No se puede quedar igual Algo tiene que suceder Algo tiene que cambiar Alguien tiene que ponerse de pie Y recibir esa palabra Alguien tiene que decir Amén esa palabra Siéntese 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 Hay palabras Que no se reciben sentados Si o no Hay palabras Que no se reciben Hay palabras Hay palabras Buenas Palabras hermano Y sacúdase Y muevas hermano Yo estoy en lo profundo ¿Se da cuenta hermano? Esa gloria de Dios Hay que transforma Y hay que impacta hermano Diga conmigo La gloria de Dios Imparte La gloria de Dios Transforma Señora mire Nosotros necesitamos Esa gloria Pero como usted Nos imagina hermano La necesitamos Necesitamos esa gloria Como usted nos imagina Es más usted no tiene Usted debería estar Desesperado hermano Usted debería estar Desesperado por esa gloria hermano Cuando usted viene Aquí a la iglesia Usted debería estar diciendo Yo quiero Usted ve a la gente Brincando y saltando Y moviéndose y llorando Usted debe decir Pero que es lo que tiene eso Señor Dame un ching de eso Dame un ching de eso A mi provoca Dame un ching a mi Y hay gente malo Como que se cogen El culto para ellos Hermano pero cogelo Para ti también Cogelo para ti No te vayas igual No te vayas como viniste No me digas Que tú viniste A pagar un dinero para acá Para vincar y saltar Y que la gloria de Dios No te cambie Que la gloria de Dios No te llene Usted recuerda A Salomón ¿Recuerdan a Salomón? Dice a Rebe Que Salomón construyó Un templo Y cuando construyó El templo hermano Que lo iban a hacer Cuando lo iban a inaugurar Yo recuerdo La oración de Salomón Y Salomón está Delante del altar Y él está orando Y dice Señor Este templo Lo hemos construido No para que la gente Venga a tirarse fotos Yo sé que está muy bonito Y que la gente Se quiere tirar selfie con él Pero este templo No está concebido Para que la gente diga Ay que bonito Este templo está concebido Para que la gloria de Dios Descienda Y la gente que está necesitada Tenga un encuentro Con tu presencia Este templo está concebido Y yo estoy diciendo Y estoy profetizando Y estoy creyendo Que este tema Impacto Y este campamento Está concebido No para que usted Brinque y salte Sino para que usted Tenga un encuentro Con la gloria de Dios Alguien consagró Este campamento Para que la gloria De Dios te gene Para que la gloria De Dios te impacte Para que la gloria De Dios te bendiga Y Salomón orando Y Salomón está orando Diciendo Señor necesitamos tu gloria Y dice la verdad Que él cuando acabó De orar La gloria de Dios Llenó todo el lugar Donde estaba Diga conmigo entonces Cuando tú oras Dígalo fuerte Cuando oras Tú atraes la gloria de Dios Hay gente que quiere gloria Pero no ora Y yo me pregunto Pero será gloria Que quieren Ellos quieren a gloria Pero no la gloria Porque yo te aseguro Que gloria viene Cuando tú la llamas Pero la gloria No viene cuando tú la llamas La gloria viene Cuando tú te postras De su presencia Y cuando tú te postras De su presencia Hay un código Hay un código Hay un código Tú tienes que interpretar Tienes que saber interpretar Los códigos del cielo Usted sabe que Dios puso Dios puso diferentes llaves Para abrir cosas Usted sabe de eso Por ejemplo Por ejemplo Dios le dice a Salomón Este es mi pueblo Sobre el cual mi nombre Es invocado Y cuando mi pueblo Ora Y se arrepienta De su malo camino Y se humilla Entonces yo El Dios del cielo Voy a Voy a Voy a Oír su clamor Pero no solamente eso Sino que yo voy a descender ¿Alguien quiere que Dios descienda? Hay gente que no quiere que Dios descienda Aparece en este lugar Yo no sé cuánto quieren que Dios descienda En este lugar Pero yo creo que el pueblo de Dios Está reunido Y queremos gloria de Dios Y queremos que Él descienda Y que sane nuestra tierra Y que sane nuestra vida Y que lo restaude Y que lo imparte con su gloria Cuando Salomón ora Salomón ora Atrae a los proféticos Diga conmigo Mi oración atrae a los proféticos Díganlo de verdad Como que usted lo cree Mi oración atrae a los proféticos Mi oración atrae a los proféticos Por eso una iglesia sin victoria Es una iglesia de oración hermano Usted quiere ver Usted quiere ver jóvenes de victoria Búsquenlos y oran Usted puede ser una multitud Si no oran hermano Ustedes son Mucha espuma y poco chocolate Si claro hermano Usted podrá ser una multitud hermano Pero la multitud no impresiona a Dios Los profetas de Val Eran cuatrocientos Los de Acerán eran cuatrocientos Quiere decir que eran ochocientos Y Elías era uno solo Y ochocientos Estaban clamando a Baal Estaban clamando a las sombras Estaban clamando a los falsos Y no producían resultados Trabajaban mucho Pero recogían poco Óralo Y a veces yo veo evangélicos Con que están en la misma situación Señor pero ayúdame Ellos aquí tienen un año Con la misma petición Y Dios no responde Ministro tienes que examinar Que lo que tú estás haciendo Tienes que examinar Que lo que tú estás haciendo ¿A quién es que tú estás clamando? Porque el Dios Que tú le sirves El Dios que te llamó Él dice clama a mí Y yo estoy dispuesto a Responderte Amén Dígame un amén con violencia Amén No, 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 no Un amén con violencia No se puede decir que Amén No, no, un amén con violencia Amén Ok ¿Se da cuenta? Entonces hermano Con dolor hermano La gloria de Dios Diga conmigo lleno el lugar Lleno el lugar Hay un principio entonces Cada vez que él desciende Cada vez que él viene Él llena Diga conmigo Cada vez que él llega Llena Dígaselo a alguien Cada vez que él llega Llena Cada vez que él llega Llena Bendecida Prosperada Y en victoria Yo creo que Jesús Lo ha llenado Esa vida Yo no creo que Jesús Lo ha llenado Porque necesita la aprobación De uno, dos, tres tigres Que le den un like No creo No creo No creo Hermano No hay cosa más peligrosa Que un hombre Tirándose un selfie Yo me pongo chivo Cuando vengo a pedir Ministro Para mí que tú Doblaste la La guardia Con parís Y te perdiste Eso es un chiste Dominicano Los demás No me entienden eso Si no hermano Cuando Jesús Llega hermano Él llena Señores Diga conmigo Necesitamos la gloria De Dios No, no Díganlo de verdad Necesitamos la gloria De Dios Porque es que Cuando ella llega Llena Eso es lo que me gusta Cuando llega llena Entonces tú no tienes necesidad De que otra gente te apruebe Tú no tienes necesidad De que la gente te diga esto Te diga aquello Para tú sentirte completo Y que en su presencia Tú estás completo Hay plenitud Amén 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 Señores Hay un patrón en la Biblia Hay un patrón Si usted se da cuenta En segunda de que lo entiendo Cuando salgo en una obra Dice la Biblia Que en la gloria de Dios Llena el lugar Hechos capítulo 2 Dice la Biblia Que cuando se siente el Espíritu Santo Llena el lugar donde está Hay un patrón Cada vez que él llega Llena Según la Biblia En Marcos capítulo 5 Dice la que Jesús Entró en la casa Y cuando se escuchó Que estaba en casa Se llenó la casa Te das cuenta Cada vez que él llega Llena Cada vez que él llega Llena Nosotros Por ejemplo Escúchame esto ahora Nosotros en la iglesia A veces queremos Que haya crecimiento En la iglesia Señor El crecimiento Lo trae cuando él llega El crecimiento No es cuando yo Hago un esfuerzo humano Para que la gloria de Dios No, no, no Cuando la gloria de Dios Llega Llena la casa Así que nosotros Lo que deberíamos Estar enfocado Y preocupado Es porque la gloria de Dios Llega a nuestra vida Para que nos llene Nuestra mayor preocupación Es que la gloria de Dios More en nuestra vida Para que nos llene Y cuando esa gloria de Dios Llega hermanos Llena por completo La casa En hecho llenó la casa Cuando Jesús Llenó la casa En segunda de crónica Llenó la casa Cada vez que él llega Lo llena todo Usted se siente En su vida cristiana Que todavía ha faltado Y ha avanzado Y ha caminado Y todavía se siente incompleto Necesita la gloria de Dios Para que la llene La gloria de Dios Llena toda la casa Y ahora lo que me gusta a mí Es que dice Cuando la gloria de Dios Llenó la casa Cuando Salomón Me estaba orando Escucha esto ministro Cuando llenó la casa Donde él estaba orando La gloria de Dios Dice que los sacerdotes No podían entrar Y no podían ministrar Porque la gloria de Dios Hermano Estaba ministrando Y así que Ahora ¿Qué es un sacerdote? Según la Biblia Un sacerdote Es una persona Un mediador Diga conmigo mediador Dígalo de nuevo Mediador Quiero decir que Cuando la gloria de Dios Llega Usted no necesita Intermediario Entonces hay gente Que está María Ponme la mano Ponme la mano Ponme la mano Para que Dios me sale Ponme la mano Para que Dios Y cuando la gloria de Dios Llega hermano No necesitas intermediario No necesitas un segundo Para que ore por ti Porque la gloria de Dios Hermano Llena toda la casa Y es la que ministra Es la que llena Es la que rebosa La gente Es la que hace Que la gente salte Brinque Se adore Levante la mano Adore hermano Porque la gloria de Dios Llena la casa Y la gloria de Dios Quiere llenar tu casa Aleluya Diga conmigo El Espíritu de Dios Dígalo fuerte El Espíritu de Dios Vino sobre Azarías Ahora escuche esto Voy a dejar unos minutos Hablarles acerca de esto Mire En segunda de crónicas Capículo 15 Que leímos Hay una situación Asa es el rey Y Asa Está gobernando Una ciudad Totalmente destruida Porque antes La vi un rey Y el rey Había erigido Había levantado Un culto a Baal Y un culto a Acera Entonces el pueblo Se había distorsionado Y el pueblo En vez de adorar a Dios Ahora está adorando Lo falso Ahora está adorando Las mentiras Entonces el pueblo De Dios se corrompió Y perdieron El respeto a la ley Y perdieron El respeto Al sacerdote Los sacerdotes Se corrompieron Estaban tomando alcohol Bebiendo por ahí Borracho Y entonces la gente Descuidó La ley de Dios Descuidó El mandato de Dios Ustedes recuerdan Que cuando Dios Llama a Dosuel Le dice Yo quiero una cosa de ti Yo quiero que te esfuerces Y que seas Muy valiente Lo repite tres veces Si o no En el segundo capítulo Lo repite tres veces Yo solamente quiero Le repito una sola cosa No quiero que tenga recursos Ni que tenga muchas cosas Solamente quiero que te esfuerces Y que seas muy Valiente Muy Valiente Muy Valiente Se da cuenta Es lo único que quiero de ti Ahora Para que tiene que ser valiente Para cruzar la Jordana Tiene que ser valiente Para vencer a tus enemigos Tiene que ser valiente Para manejar al pueblo Para guiar al pueblo No Él le dice Yo quiero que te esfuerces Y que seas muy valiente De guardar mi Palabra ¿Sabe por qué? Él le dice Tiene que ser fuerte Tiene que ser muy valiente De guardar mi palabra Porque a sus enemigos Josué no podía vencerle Quien iba a vencer a sus enemigos Era Dios Por lo tanto Tú no necesitas ser fuerte Para vencer a tus enemigos Porque tus enemigos Es Dios quien los va a vencer ¿Alguien dice amén? Si alguien entiende Dígame Si no se queda callado Amén Entonces Tú no necesitas ser fuerte Para cruzar el Jordán Dividir el Jordán Porque tú no sabes Cómo se divide un mar ¿O usted sabe? Yo no sé cómo se divide Entonces Yo no necesito Ser fuerte Para cruzar el Jordán Porque Dios quien los va a dividir Para que yo cruce ¿Sí o no? Ahora Para lo que yo sí tengo que ser fuerte Es para mantenerme La palabra que Él me ha dado Amén Por ejemplo Si Dios te dice a mí Vas a cruzar el Jordán Yo nunca he visto eso Yo lo he leído en la misma Yo nunca lo he visto Entonces Dios me dice a mí Ve al lago Y el lago se va a dividir Para que tú cruces Yo tengo que ser Lo suficientemente fuerte Para creer esa palabra Para lo que yo necesito Valentí Es para creer esa palabra Y ponerme ahí Diciendo Bueno Vamos aquí ¿Se da cuenta? Para eso yo necesito ser fuerte Y que pase una hora Y no suceda nada Y mantenerla ahí Para eso yo necesito fuerza Amén Para que Dios te diga a ti Voy a hacer esto y esto y esto contigo Y han pasado 5 años Y todavía no se ha cumplido Y tú digas Yo estoy creyendo que eso va a venir Para eso sí tú necesitas ser fuerte ¿A quién dice a mí? Amén Amén Ayuno para ella La oración para ella Ella era la que entraba La que salía La primera que se iba La primera que estaba La última que se iba Y siempre estaba pendiente Y orando Y agrimiendo Y clamando Y cuando daba una palabra De sanidad Ella se ponía de piel Atrapada Y decía Eso es mío Yo lo creo hermano Nadie sabe de la enfermedad Nadie sabe de lo que ella está pasando Y ella está apropiándose de esa palabra Y ella dice Yo creo que Dios me va a sanar Y nadie sabe lo que está pasando Todo el mundo piensa Que la doy en la cabeza A los 21 días de ayuno hermano Ella sale para el hospital Ella sale a buscar el Va a hacerse como un análisis De nuevo Para que le digan Cómo está la cosa Y cuando ella vaya Le dice Yo vine a buscar Los resultados La evidencia de mi milagro El médico le dice ¿Cómo así? Yo vine a buscar Los resultados de mi milagro Yo estuve orando Estuve ayunando Creyendo Que Dios iba a hacer un milagro Así que yo creo Que usted no va a ver El milagro que Dios hizo Y cuando le hacen los análisis Y le dan los resultados Le dice Usted no tiene ningún tipo de cáncer ¿Así por qué? Porque para eso Hay que ser fuerte Para eso hay que ser valiente Para mantenerte creyendo Ahí sí necesitas fuerza Para eso sí necesitas fuerza ¿Se da cuenta? Porque cualquiera se puede ir a Si a ti te hablan mal Y tú reacciones con violencia Y le hablas mal al otro Para eso hay que ser fuerte Para eso solamente hay que ser emocional Y hay gente que confunde Y hay gente que confunde la valentía Y la fuerza con eso Esa es fuerza Mira como le respondió No, no Para eso solamente hay que ser emocional Para los que hay que ser fuerte y valiente Es decir Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Este me insultó Pero me quedo callado Que Dios te bendiga ministro Cuídate Para eso Se necesita fuerza Ahora nadie quiere decir amén Te suena así Te suena así Todo el mundo quiere decir amén Ahora no quiere Para eso sí necesitas fuerza ¿Se da cuenta? Para tú poder someterte a la palabra Para eso sí necesitas fuerza Señores Jesús podía decir En la cruz del Calvario Señor envía Dios envía una legión de ángeles Y salva de esta situación Y Dios podía hacerlo ¿Sí o no? Pero para lo que Jesús necesitaba fuerza Y cuando pidió fuerza y fortaleza Fue para decir Señor Que no se haga mi voluntad Si no Para eso sí se necesita fuerza Para tú deponer tu voluntad Y decir Es necesario que yo vengo Y que Él crezca Para eso sí se necesita fuerza ¿Se da cuenta? Y Josué es lo que dice Para esto sí yo necesito fuerza Necesito fuerza para poder decir Que se haga tu voluntad Y no la mía Así es Señor ¿Qué pasa aquí? Cuando el pueblo está En esta situación En la no grave Caótica Una crisis muy profunda Una crisis religiosa Muy profunda Viene el Espíritu de Dios Sobre esa línea Y trae una palabra Y diga conmigo Trae una palabra De impacto No, no Dígalo fuerte Trae una palabra De impacto Dígalo Dígalo No, no impacto Dígalo Como usted pusieron aquí Impactos Impactos Uno, dos y tres Impactos Trae una palabra De impacto Y esa palabra De impacto Hermanos Cuando Dios Trae una palabra De impacto A veces la gente No le gusta Cuando Dios Trae una palabra De impacto A veces la gente No dice amén Porque esa palabra Es a ti Que te está impactando A veces es bueno Cuando la palabra Impacta a otro Y te dice Ey, alábalo ahora Adóna No, eso es para ti Y cuando la palabra Es para ti Se da cuenta Porque es bueno Porque es bueno Cuando te impacta a otro Pero cuando te impacta a ti ¿Cómo tú reaccionas? Y el Espíritu de Dios Viene para impactar Cuando el Espíritu de Dios Vino sobre el profeta Vino para impactar Así que cada vez Que el Espíritu Santo Viene para impactar Para producir impacto ¿Usted recuerda A los jóvenes Que nosotros hablamos de impacto? ¿Usted recuerda Como nosotros Como nosotros La mujer no está aquí ¿Usted tiene Eso tiene El líquido hermano? ¿Usted tiene líquido? Detrás de ti ¿Alá? ¿Alá? No Venga Benito Benito ¿Usted sabe cómo hacerlo? Usted tiene un máster en eso ¿Usted vea lo que es un impacto hermano? La fuerza del Espíritu Santo Deciende Y pasa Impacto hermano ¿Ustedes recuerdan Les enseñanza Que el mismo Con los jóvenes aquí No hay manera De que el Espíritu Santo Desciende Y tú sigas Con la misma forma Es que yo soy así Es que yo soy así Cuando el Espíritu Santo Te impacta Tú tienes la forma De impacto La gente dice Que este está como doblado Fue que el Espíritu Santo Lo quebrantó ¿Aléluya? ¿Usted no ha visto A gente Yo en mi iglesia Yo tengo un hermano Que eso es Una cosa chiquita China Con los cabellos Así como un chino Bueno su papá Es chino de hecho Y él entonces Eso hermano Eso es lo más arrogante Lo más Eso es como un Napoleón Eso es Sí Eso es una cosa Y tú en el barrio No le hablaba a nadie hermano Cuando el Espíritu Santo Le impactó Ay Espíritu Santo Y van de los vecinos Perdóname Perdóname por mi arrogancia Oh pastor Oh pastor Yo me siento Oh pastor Porque cuando el Espíritu Santo Te impacta hermano Cambia tu forma Cuando usted es un hermano Una hermana diciendo Es que yo soy así Hace parte impacto Porque tú no eres como tú quieres ser Tú debes ser como el Espíritu Santo Quiere que tú seas Alguien de un aplauso A Jesús Ahora escuche esto Él sale al encuentro del rey Y le da una palabra Y le dice Yo voy a estar con vosotros Si vosotros tú vienes con él En el versículo 3 le dice Muchos días Diga conmigo Muchos días Muchos días Escuche esto Ha estado Israel Sin verdadero Dios Imagínense ustedes Que están en un campamento Imagínense que Ellos están en un campamento Adorando a Dios Y aquí está el ministro Cristian Está tocando el piano Y está el hermano Kenin Está dando el hermano Adorando aquí Cantando Adorando al Señor Y el Espíritu Santo viene Y dice Ustedes muchos días Durante mucho tiempo Han estado sin verdadero Dios Ustedes están adorando Pero no están adorando A lo verdadero ¿Cómo ustedes se sentirían? ¿Cómo ustedes se sentirían? De que De que tú estás cantando De que tú estás tocando La guitarra Y el Espíritu Santo Levanta un profeta Que diga Ustedes están cantando Pero no le cantan al Señor Le cantan a lo falso ¿Cómo ustedes se sentirían? ¿Cómo ustedes se sentirían Que usted está levantando La mano Y dice No, el Espíritu Santo Y alguien le va Y le diga Tú estás adorando Pero no estás adorando A lo verdadero Ahora Si usted no está adorando A lo verdadero ¿Qué es usted que está adorando? A lo falso ¿No? Dígame sí o no Si usted no adora A lo verdadero Entonces está adorando Lo que es Israel Lo que es mentira Lo que es falso Israel es el pueblo Escogido por Dios Amén Israel se jacta De decir Todas estas naciones Viven en lo falso Pero nosotros vivimos En lo verdadero ¿Se acuerdan? De hecho Ustedes recuerdan que Que cuando Jesús Habló con la mujer samaritana Ellos tenían una disputa Y le dicen Ustedes dicen que hay que adorar aquí Y nosotros decimos Que hay que adorar allá Pero Llegará el tiempo Que no hay que adorar Ni aquí ni allá Sino que los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad ¿Se da cuenta? Ellos decían Nosotros tenemos Los verdaderos De hecho Y esa palabra No le impacta Que se adora a usted Ustedes le están adorando Pero no están adorando Al verdadero Es como que yo me pusiera aquí Y por el espíritu de Dios Usted no está adorando Al verdadero Todo el mundo se queda ¿Cómo va a ser? Y salen una trifulca Y esto es un hereje Esto es mentiroso Y es no verdad Porque ¿Cómo va a ser Que yo no estoy adorando Al verdadero? Y la situación de Israel Es tan caótica Que ellos están Primero no están adorando Al verdadero Y dice la Biblia Que tiene mucho tiempo así ¿Cómo es posible Que usted llegue a un punto En la vida cristiana Que usted se desvíe De tal manera Que usted ni siquiera note O se dé cuenta De que usted se alejó De lo verdadero ¿Usted sabe qué es lo verdadero? La esencia Entonces Usted recuerda que Que Primera de Corintios dice 13 Que nosotros vemos Por un espejo oscuramente Y la Biblia dice En el libro de Hebreos Que la ley era sombra De lo que había De venir Entonces Cuando usted no tiene La esencia Usted tiene las sombras Cuando usted no tiene La esencia Usted tiene las sombras Entonces Israel Israel El pueblo de Dios Se metió en las sombras Y perdió La esencia Perdió lo verdadero Ellos estaban haciendo Ellos estaban haciendo culto Ellos estaban desarrollando Servicios Sacrificaban Hacían todo normal Lo que pasa es que Perdieron la esencia Y ya no estaban adorando La esencia De lo verdadero Ahora estaban solamente Adorando las sombras Estaban viendo Por un espejo Oscuramente Y no veían De manera clara Lo que estaban haciendo En nuestra vida cristiana Escúchame bien ahora Porque esto es muy cierto En nuestra vida cristiana Yo hablaba A invitar A un programa de radio Y el tema era Iglesia Club social O santuario Era un tema Como de debate Habían Me invitaron a mí Y a una pastora Para que habláramos El tema Entonces yo decía Que es muy fácil Perderse en el camino Muy fácil Es muy fácil Tú transitar Por el camino Del evangelio Y de repente Encontrarte Lleno de lodo Y tú decís ¿Cómo yo llegué aquí? Le voy a explicar esto Usted recuerda Israel Israel Sale de Egipto Dios liberta Israel con mano poderosa Y cuando salen de Egipto Dicen las mil hermanos Que Moisés Entonces Dios Le va a dar mandamiento Al pueblo Y Moisés sube a la montaña ¿Recuerda? A la montaña de Dios Y cuando está la montaña de Dios Dura 40 días Y el pueblo se desespera Y dice Necesitamos entonces Que Dios no haga Necesitamos hacer un Dios Ya que Moisés Se quedó por allá Y no va a venir Y entonces ellos Comenzaron a adorar Una estatua de oro Un becerro Un becerro de oro Lo están adorando Y están haciendo Lo mismo que hacía en Egipto Ahora lo están haciendo aquí Y peor Porque ahora ellos Vieron la manifestación De la gloria de Dios Ellos fueron libertados Por el poder de Dios Ellos vieron 10 mil 10 plagas tremendas Que Dios hizo para liberarle Vieron el fuego Comieron el maná Y vieron la mano poderosa De Dios Sobrando a su favor Y ahora Después de todo eso Hermanos Se le olvidó En 40 días ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho contigo? ¿Cuántas cosas Dios no ha manifestado contigo? Y en unos O dos o tres días De repente Tú te olvidas De lo verdadero Ellos vieron Al verdadero Manifestándose Y en par de días Que Moisés Se quedó en una montaña Dijeron No queremos becer Queremos estatuas Queremos lo falso Escuchenme Ellos pedían lo falso Queremos lo falso No queremos el verdadero Porque lo verdadero Se quedó como dice por allá Queremos lo falso Díganme si eso Es una palabra de impacto ¿Eh? Queremos lo falso Y ahí estaban hermanos Adorando lo falso Y yo le hago la pregunta ¿Cómo es que tú En tu vida espiritual ¿Cómo es que uno En la vida espiritual Va caminando muy bien Y de repente Está adorando lo falso? Cuando a mí me invitaron A la radio A hablar sobre eso Yo puse el ejemplo De Moisés Y luego puse un ejemplo El ejemplo De la Odisea La iglesia de la Odisea Dice en el libro de Apocalipsis Yo soy Fuerte Yo soy rica Y no tengo necesidad De nada Entonces Eso es lo que ella dice Y así se ve De hecho Usted sabe que la dice Estaba en un puerto marítimo Y como era una iglesia Como era una iglesia Que estaba en un puerto marítimo Había mucho comercio Por lo tanto Los hermanos estaban bendecidos Prosperados y en victoria Y había mucho dinero Había muchas finanzas Entonces ellos decían Y entonces me imagino Que tenían el mejor sonido De la iglesia Tenían un templo lindísimo Tenían los hermanos Iban con ropa lujosa Con ojos muy chéveres Entonces ellos decían Nosotros estamos muy bien Estamos bendecidos Prosperados y en victoria Nos vemos muy bien Y Jesús le dice Tú dices que eres rica Y yo digo Que tú eres pobre Y que tú eres desventurado Y que tú eres una miserable Y yo te recomiendo Que compres colibio de mí Para que veas Tú desnubes Y tú vergüenza La iglesia no dice Era o no una iglesia de Cristo Si, era iglesia de Cristo Y como una iglesia de Cristo Llegó a ese nivel ¿Cómo va a ser Que una iglesia Que Cristo compró Con su sangre Llegó a ese nivel? Cuando me invitaron A hablar del tema Iglesia Santuario O club social Yo les decía Eso Eso es tan fino Que la gente Ni siquiera se da cuenta Porque ellos Seguían dando culto normal Y ellos no se daban cuenta Que Jesús estaba diciendo Tú eres una miserable Les voy a decir una cosa Que el Espíritu Santo Me dijo a mí Que me impactó La iglesia que yo pastoreo Se llama Casa de Vida Diga conmigo Casa de Vida Casa de Vida Díganme conmigo Casa de Vida Casa de Vida Esa iglesia que yo pastoreo Una iglesia compuesta Por jóvenes Y nosotros adoramos al Señor Y somos muy dinámicos Muy creativos Y hacemos muchas cosas A veces media locas Y así Nos la jugamos Bueno Y en una ocasión Yo estoy Dos viernes Yo amanezco en la iglesia Todos los viernes Los hombres Amanecemos en la iglesia Todos los viernes Y hacemos una especie De vigilia Y matutino Nos levantamos Y ahí lloramos Y todo Y eso es como Para incentivar La búsqueda Y que la presencia De Dios No se vaya de la iglesia Bueno Mientras yo estoy durmiendo Yo duermo en el altar Le doy una alfombra Y me pongo en el altar Yo no llevo sobra Me duermo ahí en el altar Bueno Cuando estoy durmiendo En el altar Yo escucho una voz Que me dice Es Mirna Es Mirna Es Mirna Es Mirna Y yo me espanto No Sardis Disculpe Sardis 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 Y yo me espanto Y recuerdo Sardis Cuando Abro la Biblia Yo abro la Biblia Busco la table Y ya Voy a la iglesia Apocalipsis Que la iglesia de Sardis En el siguiente mensaje De la iglesia Y cuando busco Sardis Dice Tu tienes Nombre De que vives Pero estas muerto La iglesia Que yo pastore Se llama Casa de Vida Cuando el Espíritu Santo Me dijo eso Yo Me caí de rodillo Y comencé a llorar Yo dije Guau ¿Cómo va a ser Que yo estoy Pastoreando una iglesia Que esta muerta Que solamente Tiene nombre De quien vive Pero esta muerta Yo pensé Que eso no iba a pasar Conmigo Yo no pensé Que eso podía pasar Conmigo Porque yo creo En el poder Del Espíritu Santo Yo creo Yo predico eso Y como Y yo comencé a analizar Mientras lloraba Como fue que pasó eso Como fue que yo Que yo Como fue que Como fue Yo comencé a llorar Con desesperación Yo comencé a vivir Con desesperación Era las 3 de la mañana Recuerdo yo ese día Y yo comencé a llorar A llorar A llorar Yo levantaba A todos los hombres Con el gemir Con el llorar Porque yo decía Como Donde fue En que punto Que yo me desvié En que punto Fue que yo perdí El norte Y dejé de ser Solamente vivo Una vida de apariencia Como fue que yo Pasé de ser una iglesia Con vida A ser una iglesia Que tiene nombre De viva Pero esta muerta Porque les voy a decir Para que ustedes Nosotros podemos Aparentar Estar muy bien Podemos vernos Muy bien Pero estar Muy mal La iglesia Se veía muy bien Pero estaba Muy mal Y delante De los hombres Yo me puedo ver Muy bien Aquí predicando Y Dios sabe Si yo estoy Muy mal Amén Entonces nosotros Predicar de lo verdadero Y vivir en lo falso Hablar de la esencia Estando en la orilla De la sombra Cuando el Espíritu Santo Me dijo eso Me impactó De tal manera Que yo comencé Ahora Ahora Lo que me gusta A mí del Espíritu Santo Es que cada vez Que él habla Por más dura Por más dura Que sea esa palabra Siempre produce Restauración Esa palabra Que Dios me dijo A mi hermano Me chocó Me impactó Me desbarató Yo me quedé llorando Yo tenía que salir La mañana Y me quedé el día entero Ahí hermano Llorando Con la presencia de Dios Y pidiendo Que me perdonara Pidiendo al Espíritu Santo Perdóname Por desviarme Perdóname Y yo me sentí A la vez Me sentí Me sentí Que Dios me señaló Que Dios me mostró el mal Pero también me sentí Restaurado Y me sentí confortado ¿Sabes por qué? Porque yo dije Wow Si él me habló Quiere decir que yo le importo Porque la Biblia dice que Dios a quien ama Disciplina ¿Si o no? Y aunque la palabra Era dura Era difícil Aunque la palabra Era impactante Yo dije La palabra era para restaurarme Y hay gente que no entiende eso Hay gente que entiende Que cuando Dios Le habla Cuando Dios señala algo Es para Para producir algún mal Cada vez que Dios señala Es para producir un bien Dios no te habla Y te señala Y te dice Estás mal Para que te quedes igual Mire El mensaje a la odisea Es uno de los mensajes Más fuertes Que hay en la Biblia Es el Es el mensaje Más brutal Que hay ¿Tú sabes lo que le dijeron A una iglesia? Tú eras una pobre Desverturada Y miserable Dígame si es desnuda ¿Usted cree que eso Es un mensaje sencillo? No Pero ese mensaje No era para que La iglesia se sintiera Se sintiera mal Y me siento mal No, no Ese mensaje era para que La iglesia cambiara Para que la iglesia Fue impactada Y corrigiera su mal camino Así que cada vez Que Dios te habla Es para producir Un bienestar Y aquí ¿Cuál es el problema Del pueblo? No tiene lo verdadero No hay sacerdote Quiere decir Que no hay mediador Entre Dios y el hombre Y segundo y tercero No hay ley ¿Cómo van a ser Lo bueno Si no tienen El mandamiento? ¿Cómo van a andar En la ordenanza Si no tienen El mandamiento? Perdieron el sentido Perdieron el propósito Y cuando se pierde El propósito Y se pierde el sentido Del servicio a Dios Entonces miren lo que sucede Miren lo que sucede En aquellos tiempos No había paz Digan conmigo No había paz Cuando no estaban En lo verdadero Cuando no había sacerdote No había ley No había paz Ellos estaban dando Los cultos Ellos estaban desarrollando El servicio Pero no había cambio No había paz Y dice la Biblia Ni para el que entraba No había paz Ni para el que salía Sino Muchas aflicciones Sobre todo Los habitantes Quiere decir Que Lo falso Trae una atmósfera Una cubierta De aflicción De enfermedad De guerra No hay paz Cuando lo falso Nos cubre Cuando lo falso Es lo que nos Los que nos da cobertura Se crea una atmósfera De enfermedad De muerte De chisme Usted no ha visto iglesia Si Usted no ha visto iglesia Que lo que El fundamento de ellos Son los chismes Usted no ha visto iglesia Que lo que hacen es No, no Un chismoteo Y todo lo de ellos Cuando el predicador Habla de los chismes Ay, alábalo ahora Ay, ay Porque viven en chismes Hay una atmósfera Una atmósfera De lo falso Y tú ves los hermanos Que tirando Solo con otro Están en lo falso Están en lo falso Yo no tengo que decir Usted está en lo falso Yo me doy cuenta Si está en lo falso Usted tiene que saber Tres pesos de Biblia Para usted hacer cuenta De eso Usted ha visto evangélicos Que viven de una enfermedad En otra enfermedad Y de un dolor En otro En un dolor Y de un quebranto En otro quebranto Y de una afección A otra afección Siempre ahí Y siempre en derrota Niño en lo falso Yo no estoy diciendo Que usted no pase un proceso Yo no estoy diciendo Que en un momento Usted se puede enfermar Yo no estoy diciendo eso Le estoy diciendo Que cuando tu vida Es solamente afección Es solamente dolor Es solamente quebranto Es solamente queja Hermano Estás en lo falso Revísate Y todo es una queja Y todo le molesta Ay, ¿quién va a cantar? Ay, yo no voy a cantar Ay, ¿quién va a cantar? Ay, esa canción Me tiene cansado Dame esa canción Esa canción Ay, aquí me toca la batería Ay, yo tengo batería No me tengo batería Señores Revísate No me acabaron No me acabaron Ese no alaba Ese no tiene un alabanza Ese tiene una queja Avanza ¿Se da cuenta? Estás en lo falso Y eso era lo que pasaba No había paz Ni para el que entraba Ni para el que salía Quiere decir que la gente entraba Entraba y encontraba guerra Y salía y encontraba guerra Porque era una cubierta Que estaba sobre ellos Y era solamente afección Y muchas aflicciones Sobre todos los habitantes Todos Escúcheme Hay gente hermano Que no tiene la culpa Pero la cubierta Que lo que le están No cobertura hermano Es esa cubierta De falsedad Y hasta ellos Son afectados Con eso Yo recuerdo una ocasión Yo estaba en una iglesia Y en la iglesia hermano Había una situación de pecado Muy fuerte Y en la situación de pecado Que estaba en la iglesia Hermano Yo Yo no estaba Yo no estaba Yo no me sentía Que estaba haciendo algo malo Me sentía que estaba orando Y todo bien Y yo recuerdo Que en esa iglesia hermano En mi vida espiritual Yo no avanzaba Y yo decía Pero porque yo no avanzo Había una situación de pecado Muy fuerte Dentro de De gente muy influyente De la iglesia Una situación muy grave De pecado Muy grave Y en esa situación De pecado hermano Toda la iglesia La gente se enfermaba Todo era chisme Toda era murmuración Toda era crítica Todo era esto Nadie avanzaba Nadie Nadie avanzaba La gente se enfermaba Cada rato era enfermo Cuando decía Vamos a poner un enfermo Le decían trabajar ¿Por qué es esto? Todo el mundo enfermo Todo el mundo En una fricción constante En una prueba constante Era la cubierta hermano La situación de pecado hermano Estaba afectando a todo el mundo Al que estaba o no estaba Todo el mundo Que estaba bajo esa cobertura Se enfermaba Porque no estaba Lo verdadero Estaba lo falso Y lo falso Trae esa consecuencia hermano Si una persona Hermano Mire Que dése cuenta Un padre Escuchen Un padre Un padre de familia Comete pecado Y toda la familia Recibe las consecuencias Del pecado Toda la familia ¿Si o no? Porque es la cobertura Es la cabeza Y esa cobertura hermano La unción viene por la cabeza A todo el cuerpo Y cuando Cuando la cabeza hermano Está en lo falso Todo el cuerpo Recibe Esa unción Dañada Esa unción hermano Contaminada Eso es lo que pasa Y todo el mundo Se ha enfermado Y toda la aflicción Ahora Escuche esto La palabra de impacto De Asarí Es tan fuerte Que él dice Y una gente Escuche lo que dice Versículo 6 Y voy a terminar Y una gente destruía A la otra Escúcheme Una gente Destruía a la otra Quiere decir que entre ellos Se mataban Se destruían Se acababan Se murmuraban Se criticaban Una gente Destruía a otra Una gente Ustedes se vayan Tú destruyendo A tu hermano Es como una cosa Como ilógica Quiere decir que cuando Los falsos te gobiernan Cuando los falsos Te dan cobertura Te confundes Y comienzas a ver A tu hermano En tu hermano El enemigo Y comienzas a ver A tu hermano Como el enemigo Porque los falsos Te están manejando Una gente Destruía a la otra Una ciudad Destruía a la otra ciudad ¿Usted no ha visto Una iglesia Destruye a otra iglesia Una iglesia Acaba con la otra iglesia Ustedes han visto En Facebook hermano Hermano Predicadores Acabando con otros Predicadores Yo puedo No estar de acuerdo Con algún predicador Pero no es verdad Que yo me voy a criticar A otro predicador Yo no le veo La edificación a eso Yo no le veo La edificación A una iglesia Acabar con otra iglesia No le veo la edificación Pero eso es lo que pasa Cuando los falsos Te gobiernan Una iglesia Destruye a otra Un hermano Un predicador Destruye a otro predicador Un evangelista Destruye a otro evangelista ¿Se dan cuenta? ¿De qué bien esto es? Y se acaban entre ellos Los falsos te gobiernan Entonces dice Porque Dios Los turbó Con todas Las calamidades Escuchen Dios Dios Los turbó Con todas las calamidades Porque lo dejaron Porque lo dejaron Entonces Dice Pero esforzaos vosotros Y no desfallezcan Vuestras manos Vuestra recompensa En vuestras obras Y escuchen Versículo 8 Lo que dice Cuando oyó Asa La palabra Y la profecía Del profeta Cobró Ánimo La palabra Era fuerte Si o no No digan Díganme si me escuchó La palabra Era fuerte Si o no Amén Pero cuando Él escuchó Esa profecía Que venía de Dios Aunque era fuerte Le dio ánimo Te das cuenta Que cada vez Que Dios te habla Por más fuerte Que sea la palabra Que Dios te dé Siempre te va a dar Vida La palabra ánimo Que se usa aquí Quiere decir Vida Aliento Él cobró Esperanza Quiere decir Que cuando Dios Te da una palabra Que tú estés en un desierto Y estés muy mal Cada vez que Dios Te da una palabra Te está dando vida Y te está dando esperanza Así que juntamente Con la herida Dios también Va a dar también La sanidad No es verdad Que Dios te va a decir Que están mal Y no te va a dar La solución Para que te restaude Cuando ellos Están en los falsos No están en los verdaderos Pero ¿sabes para qué era? Para que pudiese Corregir su camino Y cuando el rey Escuchó la palabra De la profecía Entonces cobró ánimo Quiere decir Que lo profético Aunque sea impactante Aunque sea duro Da vida Cuando tú recibes Lo profético Aunque no te guste Aunque la palabra Sea fuerte Siempre te va a dar Vida Lo profético Trae el aliento De Dios Lo profético Trae la vida De Dios Lo profético No es para que mueras Lo profético Es para que resucites Es para que cobres vida Y cobres ánimo Y cobres aliento Lo profético No es para que digas Me siento mal Lo profético Es para que te levantes La Biblia dice Despiértate Tú que duermes Cuando Dios te dice eso Es verdad que te está diciendo Que está dormido Pero también te está diciendo Levántate No te quedes dormido No te quedes en el suelo Levántate Porque ha llegado tu luz Se da cuenta Dice la Biblia Que lo profético Le dio ánimo Y no solamente eso Dice la Biblia Que quitó La abominación Que estaba delante de él Diga conmigo Quitó Quitó Dígalo fuerte Quitó Quitó No solamente Lo profético Le dio ánimo Sino que dice la Biblia Que lo profético Hizo que viera Lo abominable Escúchame Cuando usted está En lo falso Cuando usted No está En lo verdadero Usted tiene la abominación Delante de usted Y usted no la ve Usted tiene el pecado Delante de usted Y usted no puede hacer Nada contra él Porque tiene una cobertura De falsedad Y no puedes verlo Tú estás viendo Lo malo como bueno Y lo bueno como malo Cuando el Espíritu de Dios La palabra Lo profético de Dios Vino sobre él Él vio la abominación Y no solamente Que la vio Sino que la quitó Alguien tiene que Estar dispuesto A quitar Lo abominable Lo que está impidiendo Que la presencia de Dios Que es lo verdadero La esencia Venga a su vida Amén Amén Aleluya Termino Dice Escuche esto Cobro ánimo Quitó Los ídolos abominables Y escuche esto Y dice la Biblia En el versículo 8 Y reparó El altar de Jehová Que estaba Delante de él En el pórtico Escúcheme Cuando Dios le da La palabra Profética A través de De Sarías Dice la Biblia Escuche lo que dice la Biblia Que él Cobra ánimo Primer punto Diga conmigo Cobra ánimo Cobra ánimo Segundo Quita los ídolos Quita los ídolos Y tercero Repara El altar arruinado Se está dando cuenta Quiere decir que La palabra de Dios La palabra de Dios Lo profético de Dios Trae restauración El altar estaba arruinado Tenía más de dos años arruinado Y él no había hecho nada Ni siquiera se había dado cuenta Que estaba arruinado Cuando vino palabra de Dios Sobre él Fue que se dio cuenta Que necesitaba Reparar el altar Muchos de ustedes Tienen su altar Privado En ruinas Hace que tiempo Usted tiene que no Dedica una hora En oración Hace que tiempo Usted tiene que no Se pone delante De Dios Y dice Señor Yo quiero escucharte hoy Dice Señor Mi petición hoy Es escucharte Y hace silencio Hasta que Dios le hable ¿Sabe que Dios habla? ¿Cuántos han escuchado La voz de Dios? No, no, levante mi mano Porque no han escuchado La voz de Dios Si usted no lo ha escuchado Déjeme decirle que usted Está llamado A escuchar la voz de Dios Eso no es exclusivo De predicadores Eso no es exclusivo De gente que tiene Algún ministerio El Espíritu Santo Está contigo Y en ti Quiere decir que el Espíritu Santo Quiere hablarte Lo que es lo que pasa Que usted no ha estado En la capacidad De entender Cuando el Espíritu Santo Le está hablando Pero a todos ustedes Todos ustedes Tienen el llamado Para escuchar La voz del Espíritu Santo Y el reparo El altar Que está marginado Lo profético Hace que tú Restaure tu relación Con Dios ¿Se da cuenta? Alguien tiene que cansarse De vivir en lo falso Y entrar en la esencia Póngase a pie Aleluya Bendito tu nombre Jesús Tú eres bueno Señor Y para siempre Son tus Misericordias Gracias Señor Espíritu Santo Gracias Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Aleluya Gracias Espíritu Santo En el nombre de Jesús Gracias Si alguien aquí Siente O sabe O reconoce Que ha estado viviendo En algo de falsedad Si durante un tiempo Algo de falsedad Te ha estado cubriendo Si las apariencias Han gobernado Tus acciones Si el hecho De querer aparentar cosas Es lo que te ha motivado A hacer Me gustaría que hoy Tú puedas decirle Señor Yo quiero lo verdadero Hay una oración sencilla Que usted le diga Señor Yo quiero lo verdadero Yo no quiero lo falso Yo quiero lo verdadero Yo no quiero sombras Yo quiero lo real Yo quiero la esencia Yo quiero la esencia No quiero falsedad No quiero apariencia Quiero lo real Quiero esencia Quiero lo puro No te conformes Con hacer el servicio Y que Dios no esté En el servicio No te conformes Con dar la alabanza Y que Dios no recibe Esa alabanza No te conformes Con hacer Sin propósito No te conformes Con eso No te conformes Con menos Cuando Dios te llama Por más No te conformes Con lo falso Cuando Dios Es el todo Poderoso Y el verdadero Espíritu Santo Hoy estoy delante De ti Pidiéndote lo verdadero Pidiéndote la esencia Hoy estoy delante De tu presencia Señor Porque no quiero Dedicar Lo que no estoy dispuesto A vivir Hoy estoy delante de ti Señor Con esta juventud Pidiéndolo verdadero No emociones No, no, no Hoy nos pedimos Una emoción Hoy estamos pidiendo Esencia Hoy no estoy pidiendo Que me emociones Y no tengo problema Con emocionármelo Quiero pasar De la emoción Quiero ir a la esencia A lo puro Quiero ir a lo real Quiero ir a lo verdadero Espíritu Santo Vámonos 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 Y en el camino Me desvié En el camino Me perdí En el camino Perdí el sentido Perdí el enfoque Y ahora estoy haciendo Algo que no debería Estar haciendo Pero esta palabra Es para que tú Retomes El camino Es para que tú Te recauses Esta palabra No es para que No es para Para Es para producir Arrepentimiento Esta palabra Es para producir Un pesar Esta palabra Es para producir Cambio Esta palabra Es para que Puedas volver A lo verdadero A la esencia Esta palabra Es para que puedas decir Yo necesito Lo puro Lo real Esta palabra Para que Para que Te alinees Al propósito Esta palabra Quiera producir Un impacto De Dios en ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo ¿Alguien quiere lo verdadero? 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 ¿Has sido un besito? 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 Quiero lo verdadero Quiero lo verdadero Quiero la esencia oh espíritu salud oh espíritu salud oh espíritu salud espíritu de Dios espíritu de Dios espíritu salud quiero hacer un llamado un llamado a ser quiero hacer una pregunta cantete alguien recibió una administración de Dios en su vida alguien recibió una administración del Espíritu Santo alguien puede decir Dios me habló si alguien yo le habló si alguien recibió la administración de Dios en su vida yo quiero hacer un llamado a esa persona yo quiero que en las rodillas podamos pedir pedir a Dios si la rodillas podamos pedirle a Dios aleluya si Dios te habló yo quiero que te pongas la rodilla solamente si Dios te habló si tú sabes que Dios te ministró ponte la rodilla si Dios nos habló te puede quedar así ahora si Dios te lo ponte la rodilla solamente siete horas aleluya yo quiero que usted diga hay de rodillas hay de rodillas yo quiero que usted lo que está de rodillas yo quiero que ustedes conmigo digan Señor yo necesito yo necesito lo verdadero yo necesito mi vida yo necesito yo necesito Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo te necesito teeil Fermada ol Herz Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Yo veo una corriente de Dios Yo veo una corriente de Dios Veo un fluir de Dios Como un río Escuchen Yo veo una visión como un río Y me dice el Espíritu Santo Me estoy llevando, me estoy llevando Estoy arrancando Estoy llevando Llevando El fluido del Espíritu Se está llevando cosas de tu vida Cargas de tu vida Se está llevando abominaciones Se está llevando impurezas El Espíritu Santo se lleva Se lleva Toda historia de tu vida Se lleva Todo lo abominable de tu vida Se lo lleva el Espíritu Santo Hay una administración del Espíritu Santo De Dios en tu vida El Espíritu Santo está Renovando Hay un fluido del Espíritu Santo Muy fuerte en este lugar Y ando en la catarra La vacuna La vacuna La vacuna Espando Lava Suida La vacuna La vacuna La vacuna Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo De Dios Yo recorre un tipo del Espíritu Santo De Dios en ti Le dice el Espíritu Santo Hay una gloria De Dios muy fuerte Que he preparado para ti He preparado una gloria Para tener un encuentro contigo En este campamento Lo que me has estado pidiendo Te lo llevas Te lo entrego Dios mío Oh recato Dios Esa va a dar la corda De Dios Lo que me has estado pidiendo Espíritu Santo Esa va a dar la corda Lo que me has estado pidiendo De nada 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 más Espíritu Santo, dale más Espíritu Santo, más más unita, unita, unita la luz sona ahí, más ... hay un peso de Dios la nube cargada de Dios en ti hay una nube de Dios muy fuerte sobre ti que trae lo verdadero, que trae esencia que trae essencia trae essencia trae essencia la sabedosa que la pino y algo más para la mazón oh para la mazón oh Espíritu Santo vale más 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 oh 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 o 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 Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar en el pasado Más tarde, que estar a tus pies Que estar a tus pies Y allí permanecer Posado a tus pies Y allí permanecer A tus pies de Cristo Señor Y allí permanecer Posado a tus pies Y allí permanecer A los pies de Cristo Podemos decirles que en tu suerte No hay lugar en el pasado Más grande, que estar a tus pies Más grande, que estar a tus pies No hay lugar en el pasado Más grande, que estar a tus pies 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 Y allí permaneceré a los fieles de Cristo. 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 Y allí permaneceré a los fieles de Cristo.